Pero hay una realidad que me parece más importante discutir ahora, plantear ahora, y es el tema del acontecimiento en que se vio involucrado Vladimir Paula. Y conectar eso con un poquito de historia y conectarlo también con los derechos fundamentales que trae la Constitución Dominicana. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla un movimiento llamado del neoconstitucionalismo. Ese movimiento lo que buscaba era blindar los gobiernos y las constituciones de los países con la finalidad de evitar que se pudiera producir otro acontecimiento como el holocausto donde murieron millones de personas solo por raza, por religión, por color, por posiciones ideológicas básicamente. Y definitivamente los gobiernos entendieron que eso no podía reproducirse en otra ocasión. Y de ahí surge el movimiento llamado neoconstitucionalismo. Ese movimiento buscando la manera de dar más derecho a la ciudadanía porque total, al final de todo, ¿para quién se hacen las constituciones y por qué se hacen las constituciones? Se hacen para el pueblo, se hacen para la ciudadanía, se hacen para el país. Y precisamente es por ello. Fíjense que la Constitución Norteamericana de 1776 comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos. No los legisladores, no los constituyentes, sino el pueblo de los Estados Unidos. Y, por supuesto, eso ocurre con todas las constituciones de un país. Un país que desee vivir basado en el derecho realmente hace sus leyes para su ciudadanía. De hecho, la propia Constitución plantea que la ley no puede decir sino única y exclusivamente lo que sea bueno para la sociedad. Ese es el objetivo básico y principal de las constituciones. Nosotros hemos tenido una gran experiencia en el tema de las modificaciones constitucionales, 40, 41 modificaciones constitucionales, que nos ha llevado a una de las más extraordinarias, que después de la del 63, después de la del 44, incluso que tenía muchas cosas que todavía se mantienen a pesar del tiempo, y es la Constitución del 2010. Es una Constitución que crea lo que en derecho constitucional se llama un Estado social democrático de derecho, porque antes éramos un Estado político de derecho. Pero la creación del Estado social y democrático de derecho nos lleva a otro nivel. Ese nivel que nos lleva el Estado social y democrático de derecho es el nivel de una Constitución, sobre todo la Constitución, preñada de valores, de derechos para los ciudadanos. Esta es una Constitución del sí, no es una Constitución del no. Es decir, la Constitución está hecha, la visión que se tiene de la Constitución, como órgano base, dirimente de la vida en sociedad, es una Constitución del sí. O sea, de darle cada vez más derecho al ciudadano. Por ejemplo, el artículo 74.4 de la Constitución dice que cuando una autoridad debe interpretar la Constitución a favor de un ciudadano, tiene que interpretarla de la manera que más favorezca al ciudadano. Para ponerle un ejemplo. Y dice, creo que es en el mismo artículo, que los derechos constitucionales son progresivos. Es decir, la progresión significa deben ir en aumento. Si en Venezuela, que yo lo dudo, hay un derecho que nosotros no tenemos, pero es beneficioso para la comunidad dominicana, nada quita que un juez u otra autoridad interprete la Constitución o interprete el caso en particular basado en un derecho que aún cuando no exista en la República Dominicana, pero es cónsono con el objetivo que busca la Constitución. Y a eso es lo que se llama principio de progresión. Toda esa vuelta que he dado, lo hago para decirle, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad o nuestra policía de manera, o la cambiamos físicamente o le cambiamos la mentalidad o intentamos hacerla, porque necesariamente hay que enseñarle a la Policía Nacional que ellos son parte de una sociedad a la que tienen que proteger y defender, no atacar ni meter preso. Que eso de camine para el cuartel, eso no es lo que la Constitución quiere ni busca. No es lo que la Constitución quiere ni busca. Lo que pasó con Vladimir Paula, que no lo voy a explicar porque todo el mundo ha visto seguro un video que él subió en un momento dado y que lo subió, por ejemplo, la página de Telenor, lo subió en su página que se llama BP, Vladimir Paula Noticias, y bueno, ha caminado por ahí. Ha visto de qué manera un oficial o miembro de la Policía Nacional, no le vi el rango, intenta evitar que el periodista que estaba en ese momento haciendo su trabajo, ingrese a un recinto, porque él entendía como que había entrado a otro y que ya era suficiente, ya está bueno. O sea, usted no puede poner en boca de la ley lo que la ley no dice, señor policía, usted tiene que estar de acuerdo con lo que la ley dice y actuar en consecuencia, no cambiarla, usted no está para eso. Ni siquiera un juez puede cambiar la ley, porque los jueces no están para eso, los jueces están para aplicarla, no para legislarla. Ahí hay lo que se llama separación de funciones muy clara, muy estrecha. Miren, el artículo 49 de la Constitución reza de la siguiente manera, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Usted no puede decirle al periodista, usted no va a entrar para allá porque usted va a hablar de lo que está pasando ahí. Es una censura previa, no debe. Y el punto 2, es decir, el párrafo 2 de ese artículo dice, todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público. Oficiales o privadas, pero que sean de interés público. La vida privada de un regidor, para poner un ejemplo, no interesa. Lo que interesa son las actividades privadas que tienen un interés público para la ciudadanía. De conformidad con la ley. Derecho a la información, es decir, derecho a recibir la información. Derecho a la fuente noticiosa. Esos son los derechos que estaba ejerciendo en ese momento Vladimir Paula. Ese policía, ese oficial, violó la ley. Pero peor aún, su jefe lo había hecho anteriormente con la periodista Iliana Durán, a la cual ni siquiera permitió que le hiciera una pregunta por qué él iba caminando adelante. Yo lo dije aquí en la mañana, durante el desarrollo del programa especial de cobertura que hicimos el domingo pasado. Yo pienso que la policía tiene que mejorar muchísimo. Si hay que cambiarla, si hay que hacer un juego con ella y reconstruirla, hay que hacerlo. Pero nosotros necesitamos una policía adecuada. ¿No cabía una reforma? Adaptada a los... ¿Eh? ¿No cabía una reforma? No, hombre, qué reforma. Muchas gracias. ¿No inauguraron un hotel ahí? No, hombre, pero por Dios, eso es el humbrón. ¿15 millones de mensuales? Eso es el humbrón. ¿Es que no notamos la fecha? Y pérdida de dinero que no se sabe si tiene otro interés subyacente por debajo de coger 118 millones de pesos. ¿18 millones en renta mensuales? No, muchas gracias. Ya van cuatro, casi cuatro años del inicio de la reforma y no tenemos un... No, no, no tenemos nada. Resultados palpables. Y lo que tenemos es un policía diciéndole a un periodista, usted no puede entrar para allá. Muchas gracias, amado José Rosa.